Bueno chicos, lamento decirles que este es el final. Hemos terminado, terminó la noche, así que me queda nada más que agradecerles que hayan estado aquí, que hayan venido. Vamos a compartir otras noches más seguramente en el año, gracias otra vez Laurita. Gracias a toda la gente que vino desde La Plata, a todos, a todos. Sé que todos se movilizaron, ha venido mucha gente de todos lados. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Así que bueno, gracias. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Muchísimas gracias por estar aquí! Bueno, ya vamos a ir terminando, para que vayas a descansar. Pero no quiero, personalmente, no quiero dejar de agradecer a todos los que pudieron estar acá presentes poniendo esa pequeña gotita de arena. Aunque parezca mentira, hace un montón, para que todos podamos estar acá y para que podamos seguir soñando y seguir proyectando cosas en lo inmediato, inclusive. La idea es que vamos a tener bastante continuidad y voy a tener la oportunidad de presentar nuevos artistas no nuevos, sino ir rotando, cambiando, sumando. ¿Sí? Como tenemos, como dije a las chicas de la Escuela del Canto, San Telmo, con quienes me encantaría compartir. Mi amigo, mi amigo del alma, Sebastián León, para quien pido un fuerte aplauso. Bueno, chicos, este es el final y elegí unos temitas muy especiales de esos que nos dignifican la vida. Adelante. ¡Gracias! 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 No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir y honrar la vida, hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Perrecer la vida, no es callar ni consentir, tantas injusticias repetidas, es una virtud de dignidad y es la institución de identidad más definida. No, permanecer y transcurrir, no, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no siempre quieres cogerir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no, permanecer y transcurrir, no, permanecer y transcurrir. Gracias, igual que da la verdad, ya no es de la propia libertad. No, permanecer y transcurrir, no, permanecer y transcurrir, no, permanecer y transcurrir. Gracias, igual que da la verdad, ya no es de la propia libertad. Gracias, igual que da la verdad, ya no es de la propia libertad. Gracias, igual que da la propia libertad. ¡Gracias!